¿Será este el último Mundial de Messi? Lionel Messi con 35 años llega a Qatar 2022 y muchos de los periodistas y exjugadores se animan a predecir que este sería el último Mundial de Messi. Messi debutó en un Mundial en el año 2006 en Alemania con tan solo 19 años en una carrera que recién arrancaba. Cuatro años más tarde, Luizón Sudáfrica 2010 con el típico sonido de las bubucelas y una eliminación en los cuartos de final frente a Alemania. En el año 2014, Messi y la selección estuvo muy cerca de llevarse el trofeo y una final que pocos olvidaremos. Y por último, en Rusia 2018, Messi llegaba con una selección muy cuestionada que se quedaba en los octavos de final frente a Francia, el último campeón del Mundial. ¿Cómo le irá a Messi en Qatar 2022? Ya queda menos de un mes para saberlo.